Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer muchos trucos utilizando un poco de vinagre Vamos por ello Para limpiar esas manchas molestas en la pared Simplemente coloca un poco de vinagre en un trapo viejo Y limpialo con eso Sin hacer reguetos Y con eso la mancha ha desaparecido Tu caneca de basura huele a muerto aunque esté vacía Para solucionar esto empapa unas servilletas con vinagre Bien empapadas Y lo colocamos dentro de la caneca Y lo dejamos allí durante un día Con esto se eliminarán todos los malos olores ¿Estás cansado de los clásicos productos de limpieza? Para hacer tu propio limpiador casero Llena un tercio de botella con vinagre Y el resto con agua Luego agrega unas gotas de jabón lavaplatos Y agita muy bien Y listo tendrás tu limpiador casero Este quita la grasa y mata las bacterias Tu casa está infestada de moscas de la fruta Acá tengo la solución Llena un recipiente con vinagre de manzana Y tápalo con un poco de vinipel Después de asegurarte de tenerlo bien tapado Hazle unos huecos con un cuchillo Con esto las moscas podrán entrar Pero nunca podrán salir ¿Estás cansado de tener arrugas en tu ropa? Acá tengo la solución Coloca una parte de vinagre Y tres partes de agua En una botella de spray Una de estas botellas con un atomizador Luego cuelga tu ropa Y rocéala con esta mezcla Cuando se seque Va a estar Mucho menos arrugada Para limpiar tus gafas Rocíalas con un poco de vinagre Con agua 50% vinagre 50% agua Y limpialas con una servilleta Esto hará que queden Relucientes Como un espejo ¿Estás cansado de que tus flores Se marchiten rápido Y no duren casi nada? Coloca una parte de agua Y una parte de vinagre de manzana En tu florero favorito Y coloca allí tus flores Con esto se mantendrán Durante mucho tiempo Radiantes Coloridas Y en perfecto estado Para quitar las manchas En tus sartenes Y ollas Coloca Media botella De vinagre Y media botella De agua A hervir Durante 5 minutos Con esto Todas tus ollas Y sartenes Quedarán como nuevas Para destapar las cañerías Coloca Un poco De bicarbonato De sodio Y luego Un poco De vinagre Tanto como puedas Esto generará Una reacción Con muchos gases Que destapará Tu cañería Esto ha sido todo en este video Si te gusto No olvides darle like Y suscribirte También puedes visitar mi canal Para ver Otros espectaculares videos Sobre experimentos Y muchas cosas más Yo soy Rafaquí 2013 Nos vemos En un próximo video Hasta pronto